Allá andaba un maestro también, hemos llegado al mirador, aquí en hotel y restaurante maya, eso es casi cerca, tenemos, eso es el cipreva, tenemos rotulito al mirador, la casa y la roca. Hemos llegado al mirador, esta es la panorámica que se observa, casi se ve todo, hasta el volcán de San Salvador y allá unas casitas. Por la noche que se ve todo iluminado, pero no veríamos estos paisajes de día. Hemos acabado asombrados, son tantas, oye, mira aquí también el río Lembo, ah, está el embalse, miren. De ahí, de ahí arriba. Sí, vamos a irnos por aquí, ahí no nos caemos porque, por lo peligroso. Tenemos un poco de miedo a las alturas y se puede bajar también, verdad. Por ahí se ve que hay unas gradas, miren, hay gradas para bajar allá. Sí, aquí sí lo vemos bien. Vamos a hacer un acercamiento, ahí se puede. El embalse, el río Lembo. Vamos a ver un poco más. Ahí estamos. Se ve pero precioso todo eso, el río. Bien se dibuja todo eso. Todo cae se ve vegetación por todo eso. No lo puedo observar, cerro y cerros. Porque esto no ha caído del cerro, porque... No es un cerro rocoso. No se ve nada, si está en raíz, la verdad que para... Para sentar ahí está bonito. Sé que se ve mejor, ¿verdad? Pero lo más bonito es esto. Las flores. Miren cómo se ha ido. Y todo eso es de cemento. Pensaba que era de madera. Era de cemento. Se ha llevado su tiempo para construir esta rampa, ahí, ¿verdad? A ver, las flores, lo más hermoso. Está muy bonito todo esto. Pedimos un cafecito. Aquí puede estar en el mirador y puede estar consumiendo a la verba, ahí. De aquí quizás había historia, la borraron. Pero es que se cayó. O se la llevaron. A ver, la fruta también hay que irse sola. Ahí están los guineos. Pedimos un café entonces. A ver qué, del mejor café. Entonces vamos a entrar. Miren cuántas plantas también aquí. Están bonitas. Todo esto, puras plantas. Sí, preciosas. Sí, aquí está mejor todo esto. Hasta allá, qué gran roca que se ve. Estoy observando una pila ahí como que... Esa era de peces. Se veía si está bonito el racimo de... Quizás cultivo de tilapia de cero. O es que la quebrada baja ahí. Y hay un reservorio. Está tranquilo el lugar. Y más plantas. Esto es más de la cena. ¿Tú vas tú? ¿Alguien, por qué? ¡No! hasta ya teníamos que haber ido a pedirlo dos de ocho onzas estoy con una gran familia bien parecen rosas esta otra es una belleza para venir a recorrer miren que tierra más hermosa esta vez pues es una hermosura de tierra no hombre si es que esta tierrita quizás vamos a subir a tener unos cuantos costales de esta para el jardín esta muy bonita wow parece que las plantas aquí les gustan hoy encontramos porque la planta se representa el clima y la tierra perfecto vamos a subir aquí en la camisa es negra a la vez y más cactus una maravilla de planta hasta esta pechita esta preciosa y esta fallada igual que esta otra estas no las conocemos aquí están muy bonitas y esta tiene el fruto esto ya se le cayó esta por salizo esta flor y esto es de buenas paredes es nopal quizás flor de nopal aquí está muy bonito todo esto la vegetación y los cocos Es la tierra Aquí está Eso es lo bonito Y ahí se expandió el comal también Esta cinta bonita Vamos a disfrutar de un cafecito Para este clima Nos cae mejor que una sola Aquí nos vamos ya entonces Despidiendo de este bonito video Cuantas flores, vegetación, paisajes, nubes Nos vemos en el próximo Gracias